Noticias en Contexto Noticias en Contexto Noticias en Contexto Recuerde mantenerse pendiente a través de los micronoticieros en Radio Darío de lo que pueda acontecer en nuestro país sobre la marcha a la que han convocado estudiantes universitarios en la ciudad de Managua. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en otro momento. Usted sintoniza Noticias en Contexto El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora Noticias en Contexto